Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos. Amor, que me ocultas tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí, ¿cómo cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír. No podrás mentir, tú tenías la razoquidad. No se muere, algo en mí se morirá.